Bienvenido al podcast de La Frater, una iglesia cristiana para la familia y hoy estamos con Kevin y con Dayani. Mucho gusto Jorge, qué alegre poder estar con ustedes otra vez. Feliz y emocionado de estar aquí con ustedes igual. Qué buena onda, cómo han estado, cómo ha ido caminando todo. Bien, gracias a Dios, han sido buenos días y Dios ha sido bueno. Igual, trabajando duro. Qué bueno. Pregunta del día. ¿Se han sentido alguna vez solos y en qué momento? Sí, creo que todos nos hemos sentido solos alguna vez. Por ejemplo, desde pequeños creo que era muy común que nuestro grupo de amigos nos dejaba a un lado o hacíamos algo que no les agradaba. Pero sí, me he sentido solo y algo que ahorita me recuerdo es cuando estaba en la U, que fue una etapa donde sí me sentí solo muy, que sí era como muy común. Yo tendía a alejarme de los compañeros o era muy cerrado. Entonces yo era el que ocasionaba esa soledad. Yo recuerdo una vez hace ya varios años, estaba en el trabajo, estaba teniendo un problemón gruesísimo. Yo trabajaba en producción textil. Entonces recuerdo que salí de la fábrica donde estaba porque estaba muy, muy estresado. Y me fui a sentar a la banqueta, a llorar. Y ahí sentí, es de los momentos de más soledad que he sentido. Porque no sabía qué hacer, no encontraba pies y cabeza. Y la verdad es que no me sentí solo. No abandonado por Dios, simplemente una soledad de decir, no hay quien. No hay quien por vos. No hay quien podrá ayudarme, sí. Porque aunque estés rodeado de gente, uno se siente solo. Totalmente, había mucha gente alrededor. Pero yo me sentía, me sentía solo. No estaba solo, pero yo me sentía solo. Yo creo que es algo común, ¿verdad? Yo en noviembre de 2023, me dio dengue ustedes. Y la pasé, la pasé muy mal. Y mi esposa tuvo que salir a un viaje porque su familia había venido de viaje. Y entonces tuvieron que ir aquí dentro de Guatemala. Y aunque yo estaba, tal vez mis hijos salían a trabajar, a la universidad. Regresaban. Había gente que yo sabía que estaba orando por mí. Pero llegó un momento donde, como vos decís, yo me sentí solo. O sea, que nadie aquí por mí. O sea, donde uno ya no puede hacer nada. Y ahí es donde uno reconoce que Dios está con uno, pero uno se siente solo. Y hay mucha gente sintiéndose sola. ¿Cuáles son las causas realmente? Debemos de entender por qué la gente se siente sola. O qué hace que la gente, de alguna manera, se sienta sola. Lo hablo desde mi perspectiva y me impresiona lo que vos dijiste, Kevin. Porque desde cuando yo era niño, yo me alejaba. Yo tenía esa mala costumbre de separarme. Entonces creo que la soledad es consecuencia de la acción propia de alejarse. Porque es imposible que estemos totalmente solos. A menos que estemos en una isla desierta. Y aún así, pues va a haber, la persona más cercana va a estar a N cantidad de kilómetros. Pero jamás vamos a estar totalmente solos. Pero uno se siente solo. Y se siente solo desde mi experiencia. Porque uno se va alejando. Uno se va centrando en su propia situación. Y cree que nadie más está ahí. Y que nadie lo puede entender. Y entonces catalogamos o tildamos esa sensación como de soledad. Yo creo que complementando lo que decías. Yo pienso que hay dos tipos de soledad. Está la física, que tal vez es porque mi papá o mi mamá murieron. Entonces físicamente me siento sol. O está lo emocional, donde aunque hayan más personas a mi alrededor. O si tenga alguien que me apoye. Pero yo me cierro. Estoy como solo emocionalmente. Aunque si hayan más personas a mi alrededor. Ahora, yo creo que también un fenómeno que va marcando ahorita. Es como las redes sociales, como la tecnología. Dayani, vos nos puedes hablar bastante. Dayani que mira todo lo que es el community manager aquí en la iglesia. Como las redes sociales van haciendo que uno se vaya aislando. Y se vaya sintiendo solo. Y muchos jóvenes se aíslan por redes sociales y por tecnología. Regularmente es porque estamos atravesando una situación donde nos avergüenza posiblemente. O estamos atravesando un momento ahí emocional bajo. Y regularmente cuando eso sucede vemos a otros pasársela bien. Y hablemos de aquel episodio en la Biblia, esa historia, donde el hijo de un señor llega a su casa y ve que hay gran alegría. Él está afuera. Aunque la fiesta es familiar, pero él está afuera. Todos se la están pasando bien adentro. Pero él está afuera. Y eso es lo que pasa en las redes sociales. Yo veo las fotos de mis amigos. Pero cuando nos llaman, vos salgamos. Ah, no puedo. Porque a veces también queremos llamar la atención para que me pregunten qué me está pasando. Entonces, como nunca me preguntan, porque a veces la gente hasta nos ve bien, ¿verdad? Como estás, bien. Ah, pero ¿por qué no me pregunto más? Entonces, vemos en redes sociales que nuestros amigos se la pasan bien, que hay grupos de personas saliendo y nosotros simplemente empezamos a escondernos en nuestra cueva. Y muchas veces la soledad sí llega, es real, pero es porque también nosotros no actuamos. Claro. Sí, las redes sociales son muy, muy complejas cuando estamos atravesando un momento difícil emocionalmente. No, y lo que pasa es que muchas veces ya no queremos sociabilizar, sino que es más fácil tener redes sociales y amigos en redes sociales. Sí. Y ya no interactuar con la gente. Y creo que se volvió muy común después de la pandemia que nos acostumbramos a solo vernos por computadora o por reuniones de Zoom, que ya cuesta otra vez volver a relacionarnos físicamente. También hay personas que son extrovertidas e introvertidas, ¿verdad? Claro. El extrovertido muy probablemente pase episodios de soledad, pero el introvertido va a ser probable que lo haga más frecuente o se sienta de esa manera porque su misma personalidad lo hace no relacionarse, ¿verdad? Y creo que tenemos que tener cuidado para que el enemigo, para que el enemigo de nuestras almas, como dice la Biblia, no utilice eso para todavía acrecentar más esos procesos de soledad. Sí, creo que otra causa por la que la gente vive la soledad es la depresión. O sea, cuando una persona está en depresión ya no quiere salir, quiere encerrar. No sé si ustedes han vivido algún caso, pero a mí me ha tocado ir con gente y llegar a su cuarto y decirle, no, vamos para afuera, ¿verdad? Porque está sumido en una depresión. Sí. Me acuerdo que hablamos hace un tiempo en este mismo podcast sobre las crisis. Hay personas que atravesan ciertas crisis de enfermedad, por ejemplo, financieras y recaen y entonces se alejan. O pecado. Hay muchas personas que se sienten condenadas por el pecado y prefieren no relacionarse para que no me pregunte, para que no me miren, para que no se enteren y entonces entran en un proceso de soledad complejo y hay que irlos a rescatar. Sí. Sí, el pecado también hace que nos alejemos, ¿verdad? Totalmente. Nos sentimos avergonzados, nos sentimos mal. Adán. ¿Te acordás de la...? Adán pecó y se fue a esconder. Así es. ¿Verdad? No es que Dios lo haya rechazado ni lo haya despreciado. Fue él en su pecado que se sintió avergonzado y se prefirió esconderse, ¿verdad? Entonces muchas personas cuando pecamos nos escondemos para que no se enteren, ¿verdad? Así es. Sí, mucha gente deprimida, separada, o sea, alejada, que ha pecado. Es gente que tenemos que ver cómo vamos a ayudar. Pero creo que también las experiencias del pasado hacen que también nos alejemos y nos sintamos solos y ya no... Porque no, me hirieron en tal lado, otra vez, ¿verdad? Ya no voy por otra. Y eso sucede mucho con las personas que... Los jóvenes adultos, por ejemplo, ¿verdad? Que todavía están en ese proceso de soltería y han atravesado situaciones amorosas difíciles y prefieren, dicen ya no creo en el amor, ¿verdad? Y quizás hay alguien ahí, como decimos, rascándole el ala y no le dan ni chance porque ni quiere darle la oportunidad de entablar una relación con esta persona porque está herida todavía, ¿verdad? Y las heridas regularmente nos hacen retraernos, ¿verdad? Vivías en soledad, ¿no? Y vos que pasaste dengue, tenías que estar. No podías andar en la calle. Tu cuerpo mismo te impedía andar viviendo la vida normal. Entonces te retraíste. Entonces las heridas emocionales, las heridas del interior, sí nos hacen retraernos y eso puede llevarnos a sentirnos solos, ¿verdad? Sí, o ya no querer tener otra relación de ese tipo, ¿verdad? O ya no querer darle confianza a otra persona. Ser rechazados por algún grupo también hace que nos alejemos. ¿Han sido rechazados alguna vez ustedes? Sí. Yo tengo más de 24 años de casado, pero me acuerdo que antes de que mi esposa fuera mi novia, tenemos ese, vamos y hablamos con una chavita, una amiga que nos guste y nos dice que no, pues rechazó. No fue mi caso con mi esposa, obviamente, aún ya, pero yo la rechacé. No, no, pues, pero ese tipo de rechazos. También está el rechazo de la familia. Hay hijos que han sido rechazados por sus padres por el trato. Entonces eso hace que ellos ya, o sea, que sufran de esa manera y eso es delicado y hay que atenderlo, ¿verdad? Pero sí, el rechazo, la burla, no sé si ustedes sufrieron de burla de niños, pues, pero todos, creo yo, se han burlado de nosotros de una u otra manera y eso hace entonces que nos mantengamos alejados. Así es. Causas de la soledad. Hay personajes bíblicos que vivieron la soledad. Elías. Elías fue un caso interesante. ¿Por qué? Elías fue un caso interesante porque después de ver cómo Dios decapitaba a todos los dioses de Baal, después entra en una depresión y se siente solo porque sintió miedo que Jezabel se lo iba a tronar. Pero ahí es interesante. Y qué bueno que lo mencionas, Elías, porque hablamos hace un momento de que muchas veces nos sentimos, no es que estemos solos, sino nos sentimos solos. Y él le dice, Señor, solo yo te he quedado. Entonces, estoy solo, solo yo te he quedado. ¿Y qué le dijo Dios? Cinco mil hay. O sea, no estás solo. No creas que sos el único que está sufriendo. Porque la soledad nos hace pensar, o sea, la soledad se centra en nosotros. O hace que nos entremos en nosotros. Solo yo estoy solito. Y todo lo... Solo aquí hay luz y todo lo demás está oscuro porque no logro ver quién más está. Y es todo lo contrario. Elías sufrió soledad. Y probablemente haya estado solo. En momentos. Pero no es que haya estado abandonado. Dios estaba con él. Totalmente. Y lo sacó. Y lo sacó. David también sintió soledad. Cuando estuvo en el desierto. A punto de morir por Saúl. Jesús. Jesús llega a un momento donde dice, es tal la angustia que me invade. Que me siento morir. Lo dejaron sus discípulos. Se fueron a dormir. Cuando dijeron, vamos a orar. Ellos se duermen. Y les dice, pero no pudieron ni orar una hora conmigo. Y luego, ahí es donde dice, es tal la angustia que me invade. Que me siento morir. Y luego, cuando lo empiezan a abandonar. Y empiezan a negarlo. Lo dejaron solo. Y qué difícil porque... Eso va a pasar. Así es. En una... De una manera u otra puede sucedernos a cada uno de nosotros. En que sí estemos en situaciones en donde tengamos que atravesarlos solos. Pero no significa que hayamos sido abandonados. Sí, por eso Jesús en Juan 14 viene y se despide a sus discípulos. Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo voy a ir al Padre. Y entonces Felipe le empieza a preguntar, sí, muéstranos al Padre. Pero Felipe, yo les mostré al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahí en esa despedida les dice, hey, yo me voy. Pero viene uno que es el Consolador. Que la palabra griega es Paracletos. Que quiere decir el que consuela, el que sigue, el que está con ustedes. Entonces tenemos que entender que no estamos solos. Que el Espíritu Santo está con nosotros. Que no estamos solos. Que aunque nos sintamos solos, no estamos solos. El Espíritu Santo va con nosotros, nos acompaña, nos sostiene, nos mantiene. Y nos da esa fuerza para seguir. Y la verdad es que al final la solución a la soledad es la compañía. Y por eso es importante fomentar relaciones duraderas. Es más, si usted está teniendo algún problema con algún familiar, arréglelo. Porque muchas veces la soledad es porque no nos relacionamos especialmente con la familia. Me peleé con mis papás, con mis hermanos y nos dividimos, nos separamos. Tienda esos puentes nuevamente de comunicación y de armonía. Y salga de esa soledad. Porque muchas veces estamos solos porque también hay cierto orgullo en llamar a la persona o a las personas que pueden ayudarnos. Y debemos vencerlo. Y estoy seguro, estoy seguro que cuando nosotros hagamos una llamada de ayuda, la gente se va a volcar, va a responder. Porque Dios nos rodea de personas que nos aman. Entonces, por eso también es importante los grupos pequeños, los grupos de apoyo. Que aquí en la fratera abundan. Entonces, pero sí, haga esa llamada. Llame a las personas. Y si usted está atravesando un momento de soledad, llame a las personas que sabe que están ahí para usted. Están esperando esas llamadas. Tienda, pida perdón si es necesario. Y deje de vivir en soledad. Ok, ya empezaste ahí un poquito. Pero consejos para salir de la soledad. Una es ser parte de una comunidad, no estar solos. Lo que vos decías. Ser parte. Y la otra creo que es recobrar la relación con Dios. Porque muchas veces sí queremos establecer comunidad. Pero lo primero que tenemos que llenar es ese vacío existencial, esa soledad que está ahí. Y no la vamos a poder llenar solo con Dios. Solamente Dios. Muchas veces queremos entrar en una relación sentimental para no sentirnos solos. Pero eso nunca va a llenar. Es Dios el que va a llenar. Sí. Y creo que también es importante recordar y tener presente que las personas fallen. Pero Dios nunca va a fallar. Por ejemplo, yo leí mi confianza a otra persona. No significa que si se la voy a dar otra vez, pues la voy a perder igual. Entonces, entender de que somos imperfectos, que somos humanos. En todas las personas siempre van a fallar. Pero donde puedo encontrar ese lugar seguro, esa fortaleza, siempre va a ser Dios. Y que las relaciones, como vos decís, siempre van a fallar. Que tenemos que mantenerlas, ¿verdad? O sea, siempre, aunque yo... Porque muchas veces la gente se aleja de esas comunidades que vos decías. Ah, sí, me acerco a una. Pero luego me fallan, entonces mejor me alejo otra vez. Y vuelvo a vivir en esa soledad. O sea, pero tenemos que entender que Dios nos hizo para... Seres sociales. Seres los cielos. ...los unos a nosotros. Y que para amarnos, perdonarnos los unos a los otros. Y aunque nos fallemos, yo debo de mantenerme en esa sociedad. Y es que la soledad puede ser causada, lo hablamos hace un momento, por heridas. Y el que está herido casi siempre no quiere a nadie al cerca. Cuando uno se corta o se lastima, se quiebra un brazo, un hueso... No, ahorita me toques, ¿verdad? Ahorita si tenés dolor de cabeza y tenés migraña, no, ahorita no me hables mucha porque estoy... Entonces, una de las maneras de combatir la soledad es sobreponernos al dolor y perder el miedo a relacionarnos nuevamente. Y ya sea en el amor para aquellas personas que necesitan amor. Y bueno, vuelva a creer en su cónyuge, en sus hijos, en su pareja, en su familia. Vuelva a creer. Crea en los amigos, quizás lo abandonaron. Pero aunque esté herido, Dios lo puede sanar y puede hacer que usted habite en comunidad. Dios nos hizo, vos lo dijiste, Dios nos hizo gregarios. Es decir, para pertenecer a un grupo, a un grupo de personas. No importa la cantidad, puede ser un amigo o cien amigos. Pero valore a las personas que tiene y acéptelas tal y como son. Y se van a pelear, se van a discutir, van a haber diferencias. Pero la amistad es mayor, pesa más. Entonces, una de mis recomendaciones es sane. Exponga esa herida, háblelo. Porque muchas veces, especialmente cuando estamos en relaciones de esposo y esposa, nos herimos. ¿Verdad? ¿Para qué le digo? No me van a entender. Es que nunca se puede hablar con vos. Por ejemplo, ¿verdad? Son frases que... Entonces, mejor ya me he cocaillado. Y entonces ya... Ella en la cocina, yo en la sala. O yo en el patio y ella por otro lado. Porque simplemente empezamos a abrir esa brecha de soledad. Entonces, cerrémosla. No dejemos que el enemigo entre a nuestras almas y nos diga... Seguramente va a estar pensando que... No, nadie está pensando. Sino, venzamos eso. Rindámosle nuestra vida al Señor. Y tengamos el valor. El valor de estar en relaciones interpersonales. Así es. Donde yo pueda ser genuino, la gente pueda ser genuina. Y si nos lastimamos, nos pedimos perdón y seguimos caminando. Por eso, los grupos pequeños son muy importantes. Así es. Eso que vos decís, ¿verdad? De venir y no evadir esa situación, sino que buscarla. Es como Cristo hizo con la iglesia, ¿no? Vino Cristo, no evadió, sino como vemos, dice que amó a la iglesia. Se entregó por la iglesia. Entonces, creo que reflejar el carácter de Cristo es eso. Es no alejarnos de la sociedad, no alejarnos de las personas, sino que amarlas. Entonces, estar ahí con ellas, Cristo nos perdonó. Nosotros también, perdonarles. Sí. Y creo que también, por ejemplo, ayudar a otros. Por ejemplo, yo ya pasé mi proceso de soledad, logré sanar. Pero posiblemente hay otra persona que se está sintiendo igual. Entonces, ahí es donde yo puedo entrar y ayudarla. Por ejemplo, siento que pasa mucho con los nuevos convertidos, que no sabemos qué problemas traían o de dónde vienen. Entonces, probablemente se sientan solos. Entonces, jalarlos. Si yo voy a una célula, tomarlo en cuenta, que venga conmigo, empezar a ayudarlo, acompañarlo. Entonces, ahí ayudarlos a las demás personas en su proceso. Y creo que la Frater se caracteriza por ser una iglesia que fomenta la comunidad. Tenemos células, por ejemplo. Y todos tenemos una célula a la que podemos asistir. Si usted es soltero, hay células para solteros. Casado, no importa la cantidad de años. Viudo, hay una célula para usted. Entonces, mujer, hombre, niño. O sea, eso es lo bonito de nuestra congregación. Que todos tienen un lugar especial. Es empresario y quiere relacionarse. Ahí están las reuniones de desarrollo integral. Está atravesando momentos de crisis, de algún vicio, por ejemplo. Está luchando con algo. Grupos de libertad. Está atravesando luto. Hay grupos de apoyo, como abrazos de esperanza. ¿Qué más tenemos en...? Resolución de conflictos. Está solo, pero separado. Mal acompañado. Resolución de conflictos por matrimonios. La verdad es que estos grupos creo yo que son la fuerza de nuestra congregación. Y lo que nos ayuda a no estar solos. Así es. Y ser intencionales en congregarnos. Porque yo sé que la tecnología, de hecho, ahorita estamos usando la tecnología. Porque hay mucha gente que nos está viendo por la tecnología. Pero estamos juntos. No fuera lo mismo si estuviéramos virtualmente nosotros. Aunque la gente nos está viendo virtual. Creo que sí tenemos que ser intencionales en congregarnos. Sí. Físicamente. No dejen. No dejen de congregarse como aquellos tienen. Por costumbre, dice Hebreos. Y es que te das cuenta que ahí la soledad pudiera ser una costumbre. No, es que yo prefiero no. ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué me voy? Es una costumbre que algunos tienen de mantenerse alejados. Y cuando sea el momento crítico, entonces, ¿cómo? Si usted siempre está alejado, ¿cómo lo van a ayudar? Si usted nunca pide ayuda, ¿cómo lo vamos a ayudar? O yo, si siempre estoy manteniéndome al margen, no me quiero involucrar. Entonces, ¿cómo pretendo no estar solos? Si yo mismo lo fomento. Entonces, perdamos el miedo a involucrarnos. Perdamos el miedo a ser lastimados. Y tengamos la oportunidad de sanar, ¿verdad? Entonces, cuando nos relacionamos y nos acercamos, entonces, encontramos libertad. Es como aquel perrito, ¿verdad? Que lo atropelló y ha estado abandonado. Y entonces, tiene miedo de todos. No quiere que nadie se le acerque. Pero una vez ese perro recibe ayuda, lo restauran, es sanado, se convierte en el mejor amigo del hombre. Claro. Y no importa nuestra personalidad, introvertido, extrovertido. Porque tal vez el introvertido va a pasar poco tiempo. Pero, pase tiempo con la gente. Sí, al final no significa cambiar la personalidad, sino cambiar mi realidad. Y la mejor realidad es que Dios no nos deja solos. Así es. Eso es lo más importante. Así que, ¿algo antes para despedirnos? Pues eso. No esté solo. Tienda, tienda, se me fue la palabra en español, perdón, pero... Puentes. Ah, perdón, es que es... Pinches. En griego. Tienda Puentes de Comunicación. Atravieselos. Y va a dar cuenta que usted no está solo. No solo Dios no lo ha abandonado. Hay una cantidad inmensa de personas que están ahí para usted. Y eso es lo que nosotros creemos y lo hemos experimentado. Así es. Busque a Dios. Usted no está solo. Y este fue el podcast de La Frater, una iglesia cristiana para la familia. Hasta el próximo episodio. Lasi. Tenemos laaksi. O ausser. Lo que no. ¿Qué? Lo que no lo es. Un saludo. Fui.